Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole click en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Dos de los cuatro jinetes del Apocalipsis que estarían en el Paz Elite temporada 13. Como puedes estar viendo en tus pantallas, ¿tengo ya el jinete mortal? Luego estaría reclamando al momento de culminar las medallas el golpe mortal. Y en estos momentos estarías viendo el próximo Lucky Royale Diamante que fue filtrado. De igual forma déjame un hermoso like por este clip. Vean muchachos, tenemos aquí este Lucky Royale Diamante que todavía no está procesado, no está al 100% y estaría llegando dentro de unas cuantas horas muchachos. Pero de igual forma ya sabes cuál sería este próximo Lucky Royale. Y también ten en cuenta, al momento que esté culminando este nuevo Lucky Royale Diamante del toque mortal, estaría llegando el cuarto jinete del Apocalipsis denominado La Miseria. Pues muchachos, este nombre puede variar dependiendo a la región. Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo y recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Nos estaremos viendo en un próximo video y dime tú, ¿qué opinas al respecto de esta gran información? Chao, chao. Chao, chao.